Música Amigas y amigos diputados, con su venia señor presidente La fracción parlamentaria del PRI tiene en su ala campesina la obligación de defender a los productores del país La Confederación Nacional Campesina, una de las organizaciones más grandes de México y de América Latina, siempre trae la defensa del hombre y la mujer del campo Por eso no podemos dejar pasar el día de hoy que con este punto de acuerdo donde se exhorta a las dependencias federales que hagan suyas las demandas de los diputados federales y de los campesinos de México con la relación de los productores del café No hagan caso omiso a lo que el presidente instruyó El presidente de la república dijo que el mayor presupuesto debe destinarse a los pequeños productores y en ello recae precisamente la cafeticultura Hoy, hablar de la cafeticultura, estamos hablando de lo más sensible de lo social de la vida productiva del país Los cafeticultores que hacen el heroísmo de hacer producir el aromático viven en las regiones más pobres Allá en la sierra, donde se respira la pobreza pero donde con cada año la ilusión del campesino está puesta en la floración del café para tener buenas cosechas Por ello es importante que este punto de acuerdo lo escuchen bien las dependencias federales Llámese Zagarpa, llámese Cedesol, llámese Economía y llámese la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque también se requieren caminos extraordinarios para poder sacar la cosecha porque están enclavados en las sierras más difíciles Por ello, los puntos que presentamos hoy de tener renovaciones de plantaciones tiene que ser con semillas de calidad y hoy ya lo está haciendo la Secretaría Aplaudimos que la Zagarpa ha entendido que tiene que poner gente que conozcan el tema y hoy se han comprado cientos de kilos de semillas certificadas que se le están haciendo llegar a los productores y eso es por instrucciones del presidente De igual forma, hay un esquema diferente ahorita que se va a atender a los productores de darles 3 mil plantas y 5 mil pesos por paquete tecnológico para que puedan enfrentar el reto de hacer sus labores culturales Pero no es suficiente Por ello es importante que pongamos puntual atención a los diputados federales que nos toca jugar un papel importantísimo acá En los recortes presupuestales no debe ser precisamente al que menos tiene al que se le debe castigar Y tenemos la responsabilidad en el 2017 de que asignemos mejor presupuesto Este año se asignó 734 millones de pesos para el café pero no es suficiente Necesitamos que crezca por encima del problema que traemos con la arroya Es importantísimo que no perdamos de vista que este producto era generador de divisas Era generador de empleos de integración familiar pero sobre todo de paz social Y eso compañeros no lo compra ningún dinero Por ello yo exhorto a todos que aprobemos este punto de acuerdo y le digamos a las dependencias que tienen un compromiso con México y con los productores de México Muchas gracias Gracias Presidente Gracias Diputado Názar